Papá, no quiero jugar más al fútbol Ya no me lo paso bien No me gusta Tengo miedo Lo paso mal cuando me gritas en la banda y dices todo lo que tengo que hacer Tengo miedo a fallar El entrenador dice que esté tranquilo Que no te haga caso y me concentre en el partido Pero no puedo, estoy muy triste El día que insultaste al árbitro pasé mucha vergüenza Mis amigos se lo pasan bien, yo no No quiero jugar más Querías que fuera el mejor Siento verte decepcionado ¡Gracias! ¡Gracias!